¡Aplausos! Hay otro señor que yo también escuchaba en la radio. Y cuyas canciones me sabía al dedillo de absoluta memoria, como esas canciones que hay que saberse de memoria, porque importan de verdad. Y las tocaba con mis amigotes músicos en la esquina, un almacén que había en la esquina de mi casa, y en la plaza, y en los cumpleaños, y en todos lados. Y la silbaba y la esterrareaba, y estaban presentes en mi cabeza todo el tiempo. Fueron canciones que me acompañaron desde muy chiquitito. Bueno, no tan chiquitito, pero... Nada, desde que empecé a tocar la guitarra y empezaba a sacar las canciones de los discos, estas eran canciones favoritas para sacar, porque eran una absoluta belleza. La vida también me regaló que tuviéramos un grupo, juntos, que es el mismo que el grupo que teníamos con el otro señor. Charlie García. ¡Gracias! 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 ¿Estamos lindas? Me echo de su cuarto Gritándome No tienes profesión Tengo que adorarme a mi condición En el cielo no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me presa el hambre de esperar ¿Quién me da algo para fumar? O que sé qué vivir Sé que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador La palabra de ti ¿Quién me da los créditos? Mi Señor Solo sé sonreír Y tal vez esperé demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Y es posible que me quiera ir Con silenico y me emborraché En el baño de un bar Fui a darle a la calle De un puntapié Y me sentí muy mal Y si pienso nunca Un teléfono En la cárcel Tuve que acabar La fianza La pagó Un amigo Las heridas Son de un oficial Hace cuatro años Que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío Y soy feliz Mi cuarto da el jardín Y aunque a veces me acuerdo de él Dibujé su cara a la pared Solamente vuelven dos domingos Y los lunes Ya me siento bien En la cárcel os Y Gracias por ver el video.